pues chavales vamos a enseñaros lo que he pillado para preparar este motor de vespita vale me ha gastado 1100 pavos y esto es la preparación más básica que puedes hacerle un motor de vespa motor de vespa pk vale pk primavera es lo más básico cuando ya hablando de preparación de coger abrir el motor y poner un poquito de todo 1100 pavos entonces os voy a enseñar todo lo que he pillado vale os voy a explicar para qué vale cada cosa y por qué lo he pillado y luego en los siguientes vídeos os voy a enseñar cómo desmontar el motor rehacerlo y ponerle todos estos accesorios y luego ya eventualmente vamos a probar así que vamos por partes lo primero y un motor de vespa para hacerlo entero la idea era simplemente hacerlo entero vale hacerlo rehacer reconstruirlo retener rodamiento es un poquito lo que no funcionaba y ponerle un par de cositas pero esto pasa como siempre según vas abriendo ahí esto se ha roto ahí esto falla ahí no sé que voy a pilló esto ya un pollaque algo ya que estoy pilló total al final 1100 pavos empiezas mano de obra la voy a poner yo si lo lleváis a hacer pues son 1100 pavos y luego cobre la mano de obra lo primero que voy a enseñar es el ciboñal de serie vale el ciboñal de serie lo cogí lo saqué la idea era reutilizarlo iba simplemente a adelantarlo manualmente que se le corta un trozo de la rotativa vale lo que pasa es que cuando probé estaba pachope mira cuando suenan así si tú le das así y suena clín 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 tiene demasiado juego no axial pero demasiado poco así sea no lateral pero si axial está pachope entonces pues claro yo tenía que pillar ciboñal nuevo es un ciboñal con biela cromada por lo menos pulida espejo con su jaula de agujas de plata no la de serie que trae la vespa esta que es una castaña y es un ciboñal de carrera de admisión adelantada porque esta admisión adelantada pues muy simple si veis lo que es la parte de la rotativa la rotativa es el agujero por el que entra el aire del cárter que está tapado por esto que está hace de válvula rotativa el agujero está tapado y cuando llega a esta parte deja pasar el aire entonces si os fijáis vale aquí la rotativa es mucho más larga que aquí vale con lo cual al ser más corta está está más tiempo abierto la admisión y deja pasar más aire si no tienes un cárter trabajado como es el caso que lo vamos a trabajar la vamos a encarar y tal y cual pues eso al final se nota en rendimiento vale esto de ciboñal es para mantener la rotativa lo que pasa es que luego eventualmente vi que estaba rota y tal y cual y tuve que pillar una admisión por láminas pero bueno es igual salía muy bien de precio estos ciboñales que son italianos tienen muy buena calidad la verdad la única pega que tienen es que la muñequilla del lado volante magnético si os fijáis es más estrecha que la original vale aquí tengo voy a enseñar la original la pista del rodamiento del lado volante la he sacado falta un extractor vale para sacarla la pista del rodamiento la pista interna que es la que va aquí ahora mismo no se puede meter porque eso va a presión si tú la metes en el ciboñal estos italianos porque estos son suelen hacerlo para pk 50 entonces aquí te baila esto es para otro tipo de rodamiento entonces lo que hay que hacer es cepilla en motoscut bueno todas las piezas obviamente las se pilla en motoscut vale entonces en motoscut lo que se pilla es un casquillo vale que lo que hace es calzar la pista interior para poder utilizar este tipo de ciboñales cualquier ciboñal aunque sea de competición suelen venir así entonces este casquillo se mete aquí igual ahora no entra para meterlo tienes que meter esto en el congelador que es donde estaba esto lo calientas y luego haces pum lo metes ahí a tope y una vez está metido eso repites con la pista interna del rodamiento del lado volante vale igual esto en el congelador no es esta metida se mete esto en el congelador esto lo calienta y esta llave encima vale y luego ya esto ya se monta por otro lado aquí de rodamientos que ya los tengo montados en el cárter ya lo enseñaré vale por eso me da más pereza voy a enseñar el vídeo aquí de retenes los retenes cuando los pilláis generalmente este tipo de cigüeñales le podéis montar el retén del lado volante le podéis montar el original porque ya lleva el casquillo ese que le hemos puesto pero te vende motoscoop te vende de polini un reten especial para este tipo de cigüeñales vale que llevan la muñequilla más estrecha que por fuera es igual pero por dentro aquí sella mejor vale yo he montado vespas con este tipo de cigüeñales y con el retén original no tenían tomas de aire funcionaban bien venga tú para abajo no tenían toma de aire funcionaban bien pero bueno en caso de emergencia tenéis este reten con lo cual kit de retenes luego qué más tenemos por otro lado el embrague pues iba a ser una preparación normal iba a montar un kit de embrague normal reforzado lo que pasa es que bueno como iban saliendo las piezas que ya os digo tío según hables te encuentras sorpresas pues al final mira por un poquito más se me costaban los discos y el muelle reforzado que venden en motoscoop el kit de embrague ya montado un embrague reforzado de cuatro discos vale que esto para la preparación que vamos a hacer va más que bien sobra no hace falta venirse a embragues mucho más duros o que aguante porque es una preparación un poquito light pero el motor hay mucho más alegre kit de embrague reforzado de cuatro discos ya en una pieza para llegar y montar eso que tenemos por aquí tenemos el carburador que voy a montar ya el pro vale esto lo lleva motoscoop un carburador réplica del orto phbg 21 vale van de puta madre yo los he montado en otras vespas y van de lujo esto te trae de serie un chicle de 90 me parece que es yo empiezo a carburar siempre con 80 si no tenéis chicles que esto usan el mismo chicle del orto de 5 milímetros si no tenéis pues villar yo tengo chicles es lo único que me ha borrado vale y ahora os enseñaré la tobera que os digo para qué es esta tobera no viene esto le he pillado aparte para que es la tobera pues porque pillé tuve que pillar de polini la misión por láminas vale misión por láminas de polini una misión para vespa pk xl que es este motor de la misión de tres tornillos te viene dentro la caja de láminas vale esto está de puta madre y te viene con su tobera que va de 28 milímetros a 28 milímetros vale entonces tú con esta tobera de 28 milímetros pero por ejemplo esto es para otro tipo de carburador en este carburador que lleva una misión de 24 externa o sea exterior te baila vale entonces para eso tuve que pillar esta tobera que venden en motoscoop no es para vespa pero vale es una tobera con ángulo que por un lado tiene 28 milímetros que ajusta en el este perfectamente hay que meterlo sabes con calma por un lado tiene 28 milímetros y por el otro lado tiene 24 milímetros que aquí entraría en el carburador hay que meterlo del todo vale y lo bueno es que encima al tener ángulo hace que el carburador no te toque con la pared de la vespa sale donde del habitáculo donde va el filtro con lo cual generalmente yo cuando montas un filtro pues siempre te va tocando con la pared pues el motor se mueve y este como tiene un ligero ángulo salva esa salva esa pared con lo cual es de puta madre así que tenemos carburador al pló al pro de 21 milímetros es tontería tener una misión a montar cibueñal de rotativa y poner esto pero bueno al final la idea era hacer otra cosa lo que pasa es que ya os digo se fueron complicando las cosas y al final yo mira cibueñal para misión por rotativa cibueñal adelantado pero bueno misión por válvulas bueno funciona funciona luego qué más tenemos tenemos una bobina como el motor que el motor que pillé venía bastante pelado le faltaba la tapa del cilindro la tapa del ventilador le faltaba la bobina pues pillé esta bobina que vale para pk vale tenéis las clásicas las típicas azules cuando es un encendido tipo ducati y luego tenéis estas yo como el motor no me traía el soporte para la bobina y me lo tenía que fabricar pues me era más cómodo fabricar un soporte para esta bobina funciona igual de bien vale y aparte también te lleve al pro el el cable cable de bobina o cable de bujía con el capuchón de silicona que estos van de puta madre vale esto va de lujo más cosas cuando abrís un motor siempre 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 recomendable cambiar la cruceta vale la cruceta es lo que viene siendo lo que selecciona las marchas tú cuando giras para meter una marcha a otra esto es lo que se va moviendo y selecciona un piñón o otro y esto es lo este es el causante cuando se desgasta salten las marchas en las vespas vale tanto pk como px este es de pk en las px es otro tipo en las pk hay dos tipos para primavera o antiguas que es un poquito más larga inapreciable es un milímetro más larga con lo cual tú a la vista no la aprecias y las pk xl más modernas llevan una más corta es importante medirlo bien vale antes de pedirla porque yo no lo medí la pillé equivocada y el otro día intentando montar las marchas no me ajustaban sabe estaba montando las a mano y no me ajustaba el punto muerto me rozaba tal entonces era la cruceta esto es súper importante siempre que abrís un motor cambia la cruceta porque esto es una pieza que te vale 30 40 euros tío y es que las marchas que van a ir de puta madre te olvidas de eso que te salta la marcha te suelen saltar las marchas largas la tercera la cuarta si tienes una vespas y te saltan las marchas largas te toca abrir el melón y cambiar la punceta eso vamos más cosas iba a mantener el la relación de marchas original iba a mantener esto es la campana de embrague vale la cesta embrague iba el embrague y esto es el filmario esto va al cigüeñal y esto iba a mantener original pero tenía un poquito de juego tocaba reconstruirlo y al final en vez de reconstruirlo lo que hice fue pillar esta relación salchicho vale ya esta relación 27 69 que el ratio es más o menos el mismo que el de origen el de origen tiene otros dientes pero el ratio se te queda igual salchicho y lo que pasa es que estás de diente recto y si por qué de diente recto el diente recto hace más ruido es más sonoro pero tiene menos pérdida de potencia una relación helicoidal como las que traen las de serie es súper suave no hace ningún ruido pero tienes una pérdida de potencia de un 10% y un 10% en un motor de vespa que tiene muy pocos caballos se nota hay mucha potencia entonces relación 27 69 diente recto otro beneficio que tiene es que si luego tú quieres cambiar la relación no hace falta abrir el motor como esto va en la parte en la tapa del embrague puedes cambiar este piñón en motoscoop puedes comprar los piñones de primaz que los hay de más dientes o de menos dientes y cambias la relación sin tener que abrir todo el motor con lo cual esto es muy recomendable esta es la de cif que no es ni de poli ni nada de eso pero las 6 mejores pero bueno esto era una preparación lo más lo más low cost posible dentro de lo que cuesta pasta esto luego un problema muy común cuando tú a la vespa le montas siempre un escape y tú tienes una vespa de 6 le montas un escape y ya se nota una mejoría que te cagas estira las marchas que te cagas que pasa que luego siempre las cuartas se vienen abajo y primeras tiras segunda tercera en la cuarta le cuesta no tiene el motor no puedes ahogar tanto gas estira no es capaz de mover las cuartas entonces que se hace se suele montar una cuarta corta podéis pillar el piñón de la cuarta corta yo no lo he encontrado o lo que se llama el primario el árbol de navidad que es esto esto sería esto es como en una bici sería los platos delante están los piñones de atrás que son las marchas y los platos delante son estos entonces lo que yo he pillado es este kit que lleva tercera corta vale para no tener que revolucionar la maneter la cuarta y cuarta extra corta con lo cual lo que tiene es primera igual segunda marcha igual en tercera tiene un diente menos y en cuarta tiene dos dientes menos es como si como si bajas un plato en la base de la bici bajas un plato de te cuesta menos rolar no pues esto lo que hace se va a revolucionar más no va a tener a lo mejor tanta punta pero vamos a ver las marchas de puta madre esto para mí es muy recomendable tío lo tenéis simplemente de cuarta corta podéis comprar uno este de pinasco uno que simplemente trae la cuarta corta y los demás son iguales este lleva tercera corta y cuarta extra corta luego si tengo algún problema quiero modificar algo como le he metido la campana con diente recto 27 69 que puedo cambiar el piñón luego no hace falta abrir el motor si quiero cambiar oye quiero que estire un poco más le cambio el piñón ese y ya está esto es súper recomendable tío el precio de cada pieza lo dejo en la descripción en la descripción voy a hacer un listado con todas estas piezas y el precio de cada uno luego cuando montas un motor nuevo siempre tienes que meter bujía nueva para carburar y ver esta bujía es de rosca corta porque es de rosca corta porque voy a montar un kit de r-130 que lo voy a enseñar en las peca xl las pecas normales llevan bujía de rosca corta a la primavera las peca xl llevan de rosca larga pero ya al montar un kit de r-130 vale esto lleva una culata vale para bujía de rosca corta con lo cual por eso pilla rosca corta este es el grupo térmico vale 57 milímetros si no me equivoco 130 centímetros cúbicos el dr va de puta madre ya lo probaron otras vespas y esto va de lujo calidad-precio cojonudo esto se que vale 180 pavos una cosa así esto merece la pena luego cogeis la junta que viene la ponéis en el motor para trabajar el motor y abrir los cárteres para que se queden como estos ya lo tengo hecho lo enseñaré en el vídeo en el que abro tengo voy a sacar una serie vídeos en uno va a ser abrir el motor entero en otro va a ser prepararlo y montarlo y el otro va a ser probar con lo cual grupo térmico de r-130 centímetros cúbicos y luego esto es esto es obligatorio esto yo siempre lo recomiendo en todas las vespas tío el volante aligerado si performance de 1,8 kilos o si toren se llama 1,8 kilos el volante que trae en la 125 xl son 2,8 2,9 kilos son casi 3 kilos entonces lo sustituyes por este este es el modelo de cono 20 que el modelo de cono 20 vale tanto para pk xl como para pk xl lo sustituyes el de 2,9 kilos por este de 1,8 kilos entonces un kilo a las 10.000 vueltas que está girando la vespa la masa inercial o sea eso se nota una barbaridad y con esto el motor sube de vuelta como la moto de bros tío esto yo para mí siempre lo recomiendo siempre hago una preparación o sea oye me hago para que la vespa ande o sea un escape y un volante si toren ya por lo menos no te va a correr más pero es súper alegre y vas a tirar las marchas que da gusto en cuarta se vendrá abajo por lo que os he dicho pero escucha volante si toren estos son 150 pagos tío y merece la pena cada euro que pagáis por el tío este es la polla viene con dos chaveteros vale uno es para px y otro es para pk vale yo tengo un vídeo lo dejo aquí donde explico cómo montarlo y cómo probarlo y cómo saber cuál es el chavetero si no otro lo probáis lo coge de una manera si diréis que no hay chispa pues lo sacáis y lo ponéis de otra tenéis que pillar el extractor que es el mismo que el del volante de serie vale volante si toren 1,8 kilos tío esto es obligatorio tío entonces qué más cosas he pillado bueno también pillé porque como este motor os dije venía pelado tuve que pillar la tapa del ventilador tuve que pillar también la tapa del cilindro del deflector que se llama vale y qué más qué más qué más hemos enseñado ya la bobina la bujía así otra cosa lo último tío lo último de todo bueno obviamente kit de juntas y tóricas vale ya os explicaré en el vídeo donde va cada tórica donde va cada junta vale es muy simple y es que así reconstruyes el motor y se te queda nuevo te olvidas de pérdidas de aceite aunque la pérdida de aceite en las vespa se está patentado a mí cuando me dicen que tengo una vespa que deja la gotita de aceite y ves sólo patentó pillayo tío eso es obligatorio y luego ya por último el mejor escape calidad-precio estética en relación calidad-precio estética que hay para vespa pero hay mejores pero calidad-precio el mejor escape calidad-precio para vespa el clásico pro matcha vale esto es por lo muro en el ramadio mira 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 está guapísimo tío o sea este escape esto así este escape tío para vespa es calidad esto vale menos de 100 euros tío esto vale como 90 pavos tío o sea suena suena a gloria como tiene que sonar un dos tiempos tío es un escape súper fácil de montar primera segunda tercera te las estira de puta madre en cuarta se viene abajo pero bueno para eso hemos pillado la cuarta corta que si no tienes cuarta corta por lo mismo da igual que con la vespa no es para ir a 200 con este escape en una 125 xl vas a ir a 90 90 90 y algo 100 si el motor está muy bien pero escucha tío vamos a irte por ciudad primera segunda y tercera te las estira como no te imaginas tío entonces esto calidad-precio está muy bien entonces claro todos estos accesorios que os he enseñado pues son mil cien pavos bueno sí mil cien pavos voy a comprar también esto tuve que comprar el deflector tal y cual que a lo mejor tuve que comprar la bobina a lo mejor si vosotros tenéis un motor donde ya tenéis estas piezas ya tenéis bobina tenéis deflector ya tenéis tal os va a costar mil pavos esta preparación que veis aquí que lleva un poco de todo lleva cilindro lleva emisión lleva cigüeñal lleva carburador lleva marchas lleva embrague lleva todo y luego el trabajo que vamos a hacer lo que ya he hecho en el motor con lo enseñaré en el siguiente vídeo toda esta preparación empieza son mil euros la mano de obra pues te puede costar pues entre unos 250 y unos 400 pavos aproximadamente depende de lo que tengas que hacer y al final te dejas 1500 pavos tío pero tienes una vespita divertida tienes una vespita que va de puta madre que no es para hacerte las 24 horas de man sabes que no es para ir aquí y follarte a todos pero vas a tener una vez para para ciudad muy divertida muy 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 divertida que tío que se te levante que te haga tus jacos tío que que frene bien a porque se me ha olvidado decir también las zapatas son 15 zapatas galf en esto salen genial de precio en motocutio si las ajustan bien si lijas bien y desengrasas bien el tambor y montas esto lo tienes todo bien ajustado te frena de la coña la vez para no frenar si no tienes todo bien ajustado no llevas una buena zapata no tienes el tambor bien limpito bien lijao sabes entonces pues toda esta preparación de mil pavos en la descripción os dejo lo que vale cada cosa vale ya sabéis os hacéis una idea de para qué sirve cada cosa porque se monta cada cosa que os puede hacer falta que nos puede hacer falta si tienes alguna duda me podéis mandar un mail o escribir por instagram o la resuelvo incluso a veces hago alguna vez pues tío quiero que me la hagas tú pues me pedís presupuesto y yo os digo pues mira yo te cobro tanto así que voy a coger todo esto lo vamos a montar en el motor y vamos a ver qué tal queda así que chavales este es el vídeo de esta semana ya sabéis si el canal de vuestra red de suscribiros ha gustado el vídeo de darle like así con dos dedos y no vais a tener una fila no os lo digo que ya sois mayorcitos por cierto voy a sacar un vídeo enseñándoos también que es otra cosa que pilla motocut que me flipa lo que realmente son para mí los mejores puños que hay para todo tipo de motos los mejores puños que hay y en un sorteo soltearemos unos puños soltear soltearemos soltearemos unos puños sortearemos unos puños sortearemos unos kits de pegatinas tochos para las motos de motos cut pero eso ya va a ser en el próximo vídeo con el siguiente chavales estaros atentos porque esto pinta de puta madre ya sabéis hasta la próxima semana adiós no 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 ¡Suscríbete!